El olor ácido de cuerpos jóvenes que se abrigaron demasiado impone su presente impiadoso. Y yo que pienso en una frase dicha por mi abuela, con su acento italiano que resiste, ya más de medio siglo entre sus consonantes, a mi hija que hace honor a su nombre en forma de esplendor adolescente. Si el corazón cantara, esto sería un himno. El geriátrico lugre en invierno no tenía ventanas ni jardines, y el nene más pequeño, que detesta ambas palabras, se abrazaba inquieto a la única anciana pertinente. Las chicas de veinte susurran a mi lado como parcas que tejen sus apuntes de clase y que dictan el tiempo. Poco a poco pasa, aparece, pero nunca llega, hasta que el mundo se rompe. Dos viejitos discutían o fingían en la punta de la misma mesa, cubierta de drástico, hule para derrames frecuentes, se decían que ya iban a salir a merendar en alguna confitería. La mujer quería ver gente, no sabía que todos los personajes eran mentales. El hombre le repetía que eso no era posible. A las cinco nos vamos. No, te digo que no. ¿Cuánto falta? ¿Para qué? Para las cinco. No podemos salir. Esperá a que venga tu hijo. ¿Qué hijo? Y otra vez, ¿a las cinco nos vamos? Entre grietas de un cuerpo ya cerca de noventa se filtran los humores. Mi abuela reconoce y vuelve a conocer tras varios años a sus cuatro bisnietos. Les toca las caras, suaves, sonrientes. Se le nublan los ojos, pero no quiere llorar. Aunque nadie le impide repetir que de ahí va a salir muerta. Las últimas escenas de una vida requieren gesto enfático. ¿Qué canto entona hoy su memoria a setecientos kilómetros de mí? Al día siguiente, volvemos de visita, pero las enfermeras o mucamas no nos dan demasiado lugar. Faltan sillas. Tenemos que pasar, uno por uno, los seis, a gritarle tres frases en el oído aturdido. Excepto Galileo, que no le habla aunque custodia el respaldo de la silla de caño y plástico donde está, un origen de un origen de su origen, o simplemente alguien que lo necesita. Y las tres gracias vainan con sus trenzas castañas ante la vista borrosa de mi abuela para que el miedo no la haga su presa. Mis hijas se parecen, laten intensamente, como las estudiantes. El papel, la madera y el espíritu de caminar o andar en bici, el pelo que se enreda con el viento, la tierra que se les pega en la sequía invernal, todo se aleja. Va dejando atrás la casa suburbana donde dos docenas de cuerpos van perdiendo sus funciones. Pero ella ritma su histeria todavía. Vive de la belleza pelirroja que jugaba en la nieve de sus montes natales. Me reconoce tanto que me dice, para la carcajada de su joven tocalla, que buen mozo mi nieto, hasta le queda bien la pelada. Nacemos sin destino, ni función, y es raro haber llegado a decir algo, el instante de un chiste, y los minutos suaves de un área desgarrada que mi abuela conserva en su himno interno como escenas de infancia que perdí. Qué linda que está el agüita, qué linda que está el agüita, repetía mi abuela citando mis palabras infantiles. Seguro que haber estado explorando la soledad impúbe de mi cuerpo en la pesada siesta mendocina. Ahora les cuenta a mis hijos el relato del nieto desnudo en la pireta fría, entre el taller de carpintero y el patio debajo de una parra poco frondosa. A las cinco nos vamos, no, te dije que no, ya nos vamos. Los dos viejitos, casi matrimoniales, payasescos, modulan todavía su no conversación. Mientras escribo, no paran de charlar los grupos que proyectan cosas para ocupar el tiempo, incluso planes para perderlo. Me pregunto, ¿qué canto se escondía en el gesto apenas enfático de ella? Qué remota efigie de una belleza perdida en el lamento por la injusticia del tiempo. La soprano, que intuye toda tragedia en la fugaz duración de una voz, decía el reclamo. Viví de arte, viví de amor, no le hice mal a nadie. Disimuladamente, traté siempre de aliviar el dolor de los que conocí. El caño curvo en el respaldo de las sillas transmitía el frío invernal. Había sido largo y suave el otoño. Mi infancia casi coincidió con el fin de su verano. Imagino en silencio la pura voz mental, el eje de su ópera preferida sonando bajo los rulos cobrizos, cansados. Siempre con fe sincera regalé flores, rosas y margaritas. Solía hacer chistes con sus nombres de pila. Y a la hora del dolor, ¿por qué, por qué me pagan con esto? Diré joyas, di mi canto a las estrellas, al cielo, que entonces se volvieron más lindos. Aunque sin dudas no ha llegado el final, cada momento niega el sentido de las notas sostenidas y acribilladas de nada. Nos despedimos y las manos terzas de mis cuatro chicos, como si nada en los años cambiara, le tocan la cara, las manchas, pecas profundizadas y lunares ominosos. Pero igual caen un par de lágrimas, porque todavía falta el último pareado italiano. Ecco, vedi, e merced un tuodetto, vinta, aspecto. Mirame así, vencida, esperando la ayuda de tus frases. Tenemos que irnos, sabíamos que nadie iba a salir ni a las cinco ni a las seis. Gracias. Gracias.